El día de hoy toca hablar de un problema que se estaría desarrollando detrás de cámara y que podría afectar prácticamente a todo el mercado de las criptomonedas y sobre todo y golpeando muy fuerte a lo que sería el ecosistema déficit En este caso estamos hablando del Exchange BitGo Mucha gente no conocerá este Exchange, no es muy conocido pero es el Exchange que se encarga de nuestro protagonista en el día de hoy Estamos hablando de nada más y nada menos que GrabBTC Para quien no conozca GrabBTC es una manera de tener Bitcoins en diferentes redes En este caso y principalmente la RC20, la red de Ethereum Estamos hablando de que simplemente BitGo, aquí el Exchange protagonista del día de hoy se encarga de holdear todos los Bitcoins que hacen de colateral a GrabBTC Todo eso habría estado funcionando durante los últimos años y no ha habido ningún problema haciendo así que sea uno de los productos DeFi más valorados del mercado Todo eso cambia el día de hoy Para que nos hagamos una idea de las dimensiones que podríamos llegar a tener Por pantalla estáis viendo cuánto dinero estaríamos holdeando en este GrabBTC Estaríamos hablando de un total de 155.000 Bitcoins a un aproximado de 9.500 millones de dólares Como comprenderéis, unas cantidades ya que empiezan a asustar No solamente por la cantidad en sí que es, una cantidad muy alta sino que al estar todo, digámoslo así, sino que al estar todo dentro del apartado DeFi podría afectar al ecosistema entero propagando ese gran caos y no solamente afectando a el GrabBTC, sino al resto de productos Para que nos hagamos una idea de qué es lo que estaría pasando todo comienza con este anuncio que tendríamos de BitGo hace unos días Parece muy inocente pero nos han querido esconder al público qué es lo que van a estar haciendo por atrás en estos momentos Vamos a leer el comunicado BitGo se complace en anunciar el traslado de su negocio GrabBTC a la primera custodia multijurisdiccional y multinstitucional del mundo a través de una asociación y empresa conjunta única con BitGlobal ¿Qué es lo que ocurre? BitGo ahora simplemente habría creado otra sucursal, BitGlobal y le habría cedido los derechos de las llaves que holdean esos BTCs los BTCs que sirven de colateral al GrabBitcoin cediendo así la custodia de las llaves a esta nueva sucursal y con esa custodia que han cedido los nuevos integrantes de BitGlobal ahora tendrán acceso a esas llaves Y aquí está lo importante Los directivos de BitGlobal habrían cambiado en comparación a los de BitGo Aquí es donde viene lo turbio cuando empezamos a ver quién está detrás de BitGlobal En estos momentos por pantalla estamos cogiendo un pequeño pedazo del comunicado más extenso que han hecho y que habéis visto hace un momento en el cual BitGo ha pasado a ser BitGlobal y ahora en vez de ser solamente un participante BitGo, ahora tiene tres participantes que se van a encargar de las llaves que holdean todos esos Bitcoins los GrabBTC Todo esto es una asociación estratégica entre BitGo, Justin Sun y el ecosistema de Trump Señores, aquí es donde viene lo turbio Estamos hablando de que todos los Bitcoins y GrabBitcoin que tenemos en el mercado han pasado de ser custodiados por BitGo que durante todos los años que ha estado activo lo ha estado haciendo bien No hemos tenido prácticamente ningún problema con los GrabBTC a que ahora haya metido por medio la cabeza Justin Sun Muchos no conocerán a Justin Sun porque son nuevos Os lo presento Es un magnate chino que habría hecho de las cosas más turbias que se han visto en el mercado y es dueño de la red de dron Para quien no la conozca, una de las principales redes usadas por USDT Ese no es el principal problema que tiene sino que ya tiene fama de que todos los productos que ha ido ofreciendo no tienen liquidez que lo respalda por detrás Ha tenido desde Exchange y su moneda la del propio Exchange con Poloniex y HTX en los cuales la moneda decía que tenía una liquidez y luego se demostraba que no era así esa liquidez era inexistente No solamente eso, sino que Thumbrien habría dado sus tumbos por el mercado de las stablecoins Habiendo tenido en estos momentos un total de 3 stablecoins FD, USD, T, USD y ahora la última y más reciente USDD En todas habrían sido cooperaciones con otras personas importantes del sector pero en todas cabe algo destacar Las pruebas de reservas en todo momento escaseaban en el mercado Quiere decir que o no estaban o se veían algunas anomalías Esto habría hecho que claramente salten las alarmas Con la fama que tiene Justin Sun, con lo que habría hecho con sus anteriores proyectos Mucha gente se podría llegar a imaginar lo peor Imagínate que coge 9.000 millones de dólares en Bitcoin y la lía parda Empieza a crear más grab BTCs de lo que tendrían en las reservas Inflando así el precio de GBTC y haciendo que todo el mercado de EFI colapsase Algo que no se puede permitir la gente que se dedica dentro de este sector Todo esto habría sucedido porque Bitcoin, la empresa principal, está escasa de liquidez Está escasa de dinero, no es un exchange muy famoso Y le han dado la oportunidad de haciendo un chanchullo tener un gran ingreso Ser comprada por Justin Sun a cambio de dejarle hacer lo que él quiera con los grabes BTC Por ahora señores, y para calmar un poco las aguas, no ha pasado nada malo Aunque ahora esos bitcoins sean posesión o tienen las llaves Nuestro compañero Justin Sun, todo sigue igual Las reservas se siguen enseñando Y los grab BTC todos acaban siendo los mismos bitcoins que tienen holdeados El problema puede ser que ahora no es ningún problema Pero que en unos meses esto empieza a cambiar Y empiece a ocurrir los primeros problemas DEFI Y es que no somos los únicos que hemos visto este problema Por pantalla vemos una nueva noticia que habría ocurrido Bitcoin reitera su autonomía de Justin Sun y de Tron Diciendo que ellos no se van a encargar de los BTC, de los grab BTC Mientras MakerDAO, una de las principales plataformas DEFI que hay ahora mismo en el mercado Decide deshacerse de todos los grab BTC Ahora mismo MakerDAO habría dejado de tener ninguna pool con grab BTC Temiéndose lo peor que podría llegar a ocurrir con esta nueva alianza Pero claro, ¿cuál es el problema de todo esto señores? Que ahora mismo no tenemos ninguna otra mejor opción Por pantalla estáis viendo un mensaje del creador de otra plataforma DEFI AVE Todo el mundo conocerá esa otra plataforma DEFI en la cual no han decidido quitar grab BTC Sino que la mantienen dentro de sus pools Con un mensaje muy claro de su creador que podéis verlo en su Twitter En el cual expresa una opinión muy clara Aunque esta colaboración con Justin Sun no le gusta un pelo En estos momentos no hay otra opción mejor a grab BTC Está ya todo montado alrededor de esta moneda Y cualquier otra moneda nueva no habría indicado que sea mejor Que tenga más liquidez o que en algún momento funcione de alguna otra mejor manera ¿Y por qué estamos hablando de otras opciones? Porque ya se habrían estado presentando Los buitres habrían salido ante esta noticia Han visto la oportunidad En el momento que la reina grab BTC En estos momentos estaría débil con esta nueva colaboración que habría hecho con Justin Sun Y que se están temiendo los inversores lo peor Ya hemos visto la reacción de MakerDAO ante todo esto Ahora mismo Coinbase promocionará CBBTC Una alternativa de Grabbitcoin para la blockchain de base Por ahora Coinbase solo tendrá ese CBBTC El equivalente al GrabBTC en una sola blockchain La blockchain de base Mientras que su idea es obviamente expandirla Si tiene éxito tanto a la red Ethereum y al resto de redes principales del mercado Como estamos dando cuenta Ahora mismo en estos momentos Ya están saliendo otras alternativas El problema es que escasean Número 1 de historial Que GrabBTC lo ha tenido durante todos estos años Y número 2 y más importante De reservas Por pantalla estamos viendo lo que declara Coinbase en sus reservas Estamos hablando de que querrían ser los encargados de tener el próximo GrabBTC Encargarse de tener todos los bitcoins holdeados de todas las plataformas DeFi Que es prácticamente lo que hace GrabBTC Y ahora mismo por pantalla estamos viendo sus reservas Este CEX no tiene publicado ninguna lista de todas sus carteras calientes ni carteras frías Haciendo así imposible saber cuáles serían sus reservas de una manera clara Coinbase no estaría declarando ese CBBTC del que nos están hablando Mientras que en estos momentos Sí que podemos tener confirmado De que todavía no habría pasado nada con BitGo Siguen manteniendo los mismos bitcoins Que GrabBTCs hay en el mercado El problema de estos señores Aunque ahora mismo esté totalmente parejo Y no debería de haber ningún problema en el mercado DeFi Es el historial tan delincuente que ha tenido Justin Sun Es la única persona a mi parecer Que después de todo el bear market Y todas las cosas malas que habrían ocurrido No ha sido detenido Hemos tenido al CEO de FTX Sam Backman Fried detenido Tenemos a CZ El CEO de Binance Tenemos al creador de Lunaterra También detenido Y a otras muchas celebridades negativas Que habrían acabado en la cárcel Por lo que habrían hecho Pero en estos momentos Justin Sun Es una de esas personas A la que no le habría ocurrido nada Habiéndose metido a imprimir TUSDs Una stablecoin de la que tuvo Hasta un punto en el que le cerraron el banco Y no tenían acceso a sus reservas Mientras que por el otro lado Imprimían miles de millones Esto habría ocurrido durante los últimos años Un personaje que no tiene declarados En ningún momento las reservas De sus dos exchanges que posee Mientras que las monedas nativas Están sin ningún tipo de reserva Cada vez subiendo más Señores, esperemos que esta compra que ha tenido Esta cooperación Haya sido porque quiere tener más influencia Dentro del mercado de las criptomonedas Y el mercado de DeFi Y no porque pretende hacer algo Sino que lo deje tal cual está Porque si en algún momento Vemos la caída del gran BTC Y empieza a crear inflación en esta moneda Sin haber más reservas por el otro lado O empieza a no declararlas Podríamos ver el colapso entero Del mercado de DeFi Espero que os haya gustado el vídeo Pasad un increíble fin de semana Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias!